Aplausos y evasión. Hola. La conocen, seguramente. Si no la conocen, la han escuchado en Generación Perdida porque suena montonazo, ¿verdad? Suena mucho, suena mucho. Apología a HTML, hacemos en Generación Perdida. ¿Cómo andas, Maru? O, en realidad, ¿cómo anda HTML? Bien, espectacular. Muy a full, un año lleno de cosas hermosas, así que recontraquere. ¿Qué se viene este año? ¿Se puede contar? Sí. ¿Así tiro ya data? Vamos, vamos. De una, sí, fuerte en medio. Ahora me voy a Córdoba en unas semanas que vamos a tocar en el Festi Girl Power, que va a estar zarpado. Después se viene un videoclip. Después un montón de fechas hermosas y un niceto el 10 de mayo. Ah, ok. Tenés ya todo armadito. Por lo menos acá está mayo. Sabés lo que va a pasar y eso te pone nerviosa. No. ¿Ansiosa algo? ¿Cómo lo llevas? Ansiosa quizás, pero me reconforta un poco saber que está todo ahí, que hay para jugar. Claro. Así que está todo en orden. Me animo a decir que HTML fue el resultado de una búsqueda que no fue corta, que tuvo como muchos lugares, que pasó por muchas instancias. ¿O creés que HTML es un proyecto que te surge directamente de la nada y no tiene que ver con las cosas anteriores que pudiste experimentar a nivel creaciones musicales o no? Y me refiero así con tanta delicadeza porque recuerdo en la previa de HTML un disco de audio de WhatsApp. Sí, total. No, HTML nace más desde una búsqueda visual, en realidad. Arranca con que yo era diseñadora, soy todavía diseñadora gráfica y ilustradora, qué sé yo, y arranqué como a crear cosas que iban muy por una estética muy concreta y necesitaba como tener un contexto algo extra, ¿viste? Y ahí nació como hacerle la música, que fue como un soundtrack a esta peli que me había armado en la cabeza. Y igual nunca hice música, entonces fue muy así, como decís, fue muy de experimentar y meter las manos en la masa por un montón de tiempo, hasta que encontré canciones que me gustaban y que decía, bueno, ok, es esto. Y me lancé. Para mí es lo de que tu disco suena a tercer disco, no suena a primer disco. Sinceramente, perdón que te lo diga de esta manera, no sé cómo decirlo. 17, así se llama, el primer y único disco actual que tenemos de HTML, conformado por seis canciones, un disco muy completo que tiene muchos temas, temas que entre sí pueden ser un poco parecidos también, temas súper darkies también. Hay algo de eso y de alguna manera siento que te adelantaste a la llegada de Billie Eilish, a la llegada de un montón de pibas que plantearon traer otra vez una oscuridad que en algún momento tuvo, no sé, PJ Harvey siempre. Sabelo, al toque. Se sabe, ¿no? Se sabe, ¿no? Se sabe. Guau, el mejor al lado que te hicieron en el año. No, olvídate, olvídate. Sí, aguante el dark. O sea, está todo bien, hay que sacarle esa cuota negativa que se le tiene al ser introspectivo, al pensar las cosas desde otro lado. No todo tienen que ser canciones recontrafelices y tampoco igual son canciones tristes ni mala onda, no sé, son canciones que invocan a otro momento. Tal cual eso, es como una conexión que no te la da. No, por otro lado. Bueno, capaz sí hubo de repente, que justo estábamos escuchando su separador, pero bueno, no te la da el reggaetón, eso seguro. Igual aguante el reggaetón. Es que en realidad nosotros somos de la generación de aguante todo, ¿no? Aguante todo, olvídate. O sea, depende del momento. Hay veces que me quedo con un tema contemplando así por la ventana, a veces que perreo hasta el piso, a veces que lloro, a veces que salto y rompo una mesa. Digo, todo está bien dependiendo del momento en el que lo consumas. Después siempre vas a tener uno preferido, como un estilo que escuchás más o que recurrís más a eso, por un tema personal de tu vida. Pero somos muchos, o sea, sobre todo comparándonos con la generación de nuestros viejos, que era como la música que escuchás habla perfectamente de vos y por tanto no podés escuchar otra cosa que no sea eso, porque va a hablar mal de vos. Nosotros por suerte nos movimos de eso, ¿no? Por suerte. Y hace no tanto igual, porque hace, qué sé yo, cinco o seis años, viste, si escuchabas pop, estabas como considerado como una persona sin gusto musical. Tal cual, tal cual. O que no eras tan sabiondo, tan crack, viste, no sé. Y como, no tiene nada que ver. Aguante el pop, aguante el reggaetón, aguante todo. Debe haber tenido que ver también con el método, con cómo lo consumimos, ¿no? Digo, hasta pasa con la ropa. Hoy un día uno se compra ropa y tenés que decir qué ropa comprar y ir justo a eso y que sea lo que te guste. Y en un punto la ropa va a hablar de vos. Ahora, si vos tenés la posibilidad de cambiarte de ropa permanentemente como cambias de música hoy en día, seguramente nos vistamos como los pintes dependiendo el día, ¿no? Sí, exactamente. Siempre como, este es mi look, este es mi estilo y habla de mí. Si no, hoy me pintó usar esto, mañana esa otra cosa, que es lo que nos trajo las nuevas plataformas para escuchar música. Es que eso es lo que quería decir. En un punto siento que la música y la forma de escucharla evolucionó y no así la ropa. Porque imagínate que si tuvieras tipo un spotty, pero de ropa. Sí. Donde puedas. El sueño. El sueño del espibe, ¿no? Escuchame, claro, tipo, bueno, entro a tal local. Solo haz que la torres. Solo haz que la torres tienes spotty de ropa en el ropero. Sí, sería increíble. Como algo de vivir de canje, pero no, porque, no sé, algo raro, pero siento que la música evolucionó muchísimo más que la ropa en ese sentido y que así también se fueron armando diferentes propuestas y se fue yendo el miedo a plantear algo distinto. Porque para mí lo más interesante que tiene este proyecto de HTML es justamente la idea de plantear algo distinto que no va solamente por la parte musical, que aunque lo podés escuchar en cualquiera de las plataformas, da gusto, también tiene que ver con algo sensorial, con algo de imagen, ¿no? Sí, total. Y bueno, es un poco eso de que nació más desde un lado visual, entonces la música busco que te lleve a un montón de partes, no sé. Lo compuse todo pensando en estas imágenes que quería transmitir y por eso te da una sensación muy sensorial. Y si te lo da es porque logré mi misión, o sea... ¿En qué momento te sentiste lista para entrar al estudio? ¿Con quiénes fuiste? ¿Quién te acompañó en este proceso? En el que aparentemente estás muy sola, pero entiendo que no. Sí, arranqué sola y esto, como yo nunca estudié música, nunca hice música, fue muy de meter las manos en la masa y tirar freestyle grosso. Y creo que un poco esa es la esencia también de este disco, que es más una búsqueda muy del sonido, de lo que a mí me hace clic en la cabeza. Y después cuando armé todas las maquetas, fui con mi amigo Julián Ares, quien me produjo el disco, y le dije, guacho, hagamos algo con esto, porque esto tiene mucha fuerza y salimos adelante y sacamos el disco. ¿Cómo fue la recepción general de HTML, el proyecto, el disco? Bien, re bien, re bien. ¿Empezó de arriba? Sí, fue re orgánico, la verdad. Como la gente se me acercó real, de corazón, a aguantar este proyecto y esta idea, y la verdad que estoy re agradecida. Se dice que uno la pega en la cultura cuando encuentra un bache y lo ocupa. Porque en este mundo donde hay tantas cosas, uno puede tener una buena idea, pero si ya la están haciendo un montón de personas a la vez, es muy complicado que a vos te vaya bien, porque va a haber un montón de gente haciendo lo mismo. Para mí vos encontraste realmente un bache en la música actual. Y por eso me parece que también te llaman para telonear, te llaman para... O sea, vas a ser cabecera, digamos, vas a cerrar el escenario del sofá, el 18 de abril en Córdoba, en el Girl Power. ¿Eso hace cuánto tiempo tiene este proyecto? ¿Cuánto tiempo tiene HTML? Y un año y tres meses, sin nada. Es récord para estar cerrando un escenario de lo más importante de un festival del que está hablando el país. No, olvídate. Alta oportunidad hermosa, es muy zarpado. Pero bueno, es esto. Cuando uno tiene una idea muy fuerte en la cabeza y tiene ganas de hacerla, solo es enfocarla y enfocar la energía y sale. O sea, no sé. Uno se mueve en pos de los sueños. Tuviste que dejar cosas de lado para... No digo, tu familia, como si hubieses ido a tocar a Australia tres años, pero diferentes cosas, proyectos, o hasta mismo trabas, barreras. Tuviste que cambiar un poco cómo era tu vida. Porque cuando uno dice es enfocarse y hacerlo, por ahí yo estoy muy de acuerdo con vos, pero el que está del otro lado dice, no, no es tan así porque yo me enfoco y no me sale. Y hay que tener un cierto valor muchas veces de dejar cosas de lado, ¿no? Bueno, yo estuve en los dos lados, en el que dice, che, eso no es así tan fácil. Y después, ahora, me encuentro en este lugar de decir, no, che, en realidad es poner la cabeza en el juego, ¿no? Yo superé un millón de barreras y pánicos y miedos. No me animaba ni a cantarle a mi hermano, ¿entendés? Es que es músico y es mi hermano. Claro. O sea, corta, ¿no? Era una cagona total. Me daba miedo exponerme. Arranqué más desde el lado visual, porque quizás era eso, no era mi voz, no era algo tan íntimo. Y ahí fui desbloqueando como estas barreras hasta que la última tranquera a abrir era la música y ahí superé, ojalá que todos mis miedos. Ajá. Y ahora, nada, lo tengo muy en claro. Da mucho gusto que lo hayas hecho. Sí. Sobre las liñitas, cuando vas a otros programas de radio y a otros lugares, te preguntan cosas sobre, ¿cómo se llama? ¿Se le dicen líneas? Eh, no, cinta aislante. Cinta aislante. Ajá. Quería ponerle un poco de mito a la cuestión. Porque, Manu, para los que están escuchando, HTML tiene cinta aislante en lo que sería el otro lado de la palma, ¿cómo se llama? La contrapalma. La contrapalma. ¿Cómo se llama esa parte de la mano? En la mano. No, nadie sabe. ¿Cómo se llama? En el... Arriba de los nudillos. Entre los nudillos y la muñeca. Sí, pero esto no es nudillo. Entre los nudillos y la muñeca. Muy bien dicho, Sofí. También debajo de uno de sus ojos, en el cómulo. Esto es más reciente. Ahora ya me estoy escrachando toda la jeta, así que... Y lo bien que haces. Sí, la verdad que sí, me se va. Bueno, es HTML con nosotros. ¿Y está lista para tocar una canción en vivo? Sí, obvio. Me encantaría que suceda a mí, a vos. Re. Y mirá, si no le podía cantar al hermano y ahora va a cantar en Vorderix, me parece un gran momento. Qué lindo. Lo quiero presenciar. ¿Qué trajiste para compartir con nosotros? Traje... También, no, vocales, que todo lo que voy a cantar hoy son nuevas versiones que muestran un poco el aire nuevo que va a tener HTML este año. A mí me gusta mucho reversionar mis propias canciones porque me quedo de escucharlas del disco y no me interesa tampoco mostrarle a la gente siempre lo mismo, así que vamos, vamos a tirar lo que tal vez que querés. Me encanta. Bueno, cuando estés lista... Cuando quieran. Señor director, pongan en pista... ¡Suscríbete al canal! 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 Me hace falta la respuesta Me hace falta la respuesta Me hace falta la respuesta Cuerda tiesa, cae y tiembla Me hace falta la respuesta Cuerda tiesa, cae y tiembla Me hace falta la respuesta Me hace falta la respuesta Me hace falta la respuesta Cuerda tiesa, cae y tiembla Suena mucho este tema acá en la loche Está muy bueno Es uno de nuestros preferidos Tenemos un audio para vos A ver qué dicen 11, 40, 41, 96, 60 Los que se quieren sumar ¿Qué onda los pibes? Loco, yo me acuerdo que te hablé Hace como un año más o menos Por Instagram Soy de Mendoza, te hablé Me dijiste que tenías Para venir una fecha a Mendoza Que no sé qué Lo bueno fue que contestaste Con la mejor Una grosa Musicalmente En el escenario Visto videos solamente Pero una grosa Chabona, una grosa Todavía te estoy esperando Que vendrás a Mendoza Le mentiste No, no, no La espera es larga Y espero verte algún día Abrazo, loco Hermoso Sí No, a mí me encanta Responder a las personas Porque se acercan todos Con un amor que Cómo no te voy a responder Por favor Cabe destacar Cabe destacar que La imagen de WhatsApp De este oyente Es una imagen de gorilas De una de las tapas de gorilas Así que suma Dos puntos Al toque Olvídate Exacto Sí, sí No, sí A Mendoza Re contra Voy a ir Re contra Igual de vuelta Nuestra generación Está acostumbrada A hablar con gente Que no conoce Sea por Tinder Sea por Facebook Sea por Instagram Siempre estamos recibiendo Opiniones de gente Que no conocemos Pero creo Cuando es Tanto amor De alguien que no conoces Sobre todo al principio Cae Cae raro Que son mensajes Que caen como muy bien Pero al mismo tiempo Es como Es rarísimo ¿Quién es esta persona? ¿Por qué me hablo? ¿Por qué me espera en Mendoza? No, no me agarra igual eso De quién es el otro Si no Se acercan todos De una forma muy genuina No sé Y además Mi disco Cautivó gente De una forma muy orgánica Entonces Toda la gente Que se me acerca Porque realmente le gustó Y quiere hablarme Entonces Aguante relacionarse Con las personas No, es hermoso Es hermoso Acuérdense que es el 18 de abril Cuando van a poder Irse hasta Córdoba O tanta gente De la Loche de Córdoba A ser parte De este Girl Power Festival Que bueno Va a hacerse Esta segunda edición Ahí estamos viendo El Instagram Donde pueden tener Obviamente más información Un line up De sueños El escenario Sofar Que me gustaría saber Un poco O sea Es el escenario De Sofar Sounds Sí Hermoso La gente de Sofar Que la amo Fui parte de Sofar Sounds Así que es algo Que quiero muchísimo Para los que no saben Les cuento brevemente Es un proyecto Que se hace En más de 200 ciudades Del mundo Que surge en Inglaterra Donde hay una persona Que cede su living Para que Distintas bandas Que suelen ser tres bandas Toquen Tanto el público Como las bandas No saben Qué van a ver Esa tarde en vivo La entrada es gratuita Y seguramente Harán una gran adaptación De lo que son Estos encuentros En livings En puertas cerradas Para este Girl Power Festival ¿Fuiste a alguna edición De Sofar? Sí Fui a dos Todas me encantaron Tiene esta cosa Muy íntima ¿No? Porque estás en un living Estás en una casa De alguien que no conoces Y tenés un contacto Muy directo Con el artista Y como No hay tanto micrófono No hay tantos instrumentos Se da una forma más acústica Quizás Es como que Le llegás Recontra Eso es importante Se da de forma acústica Las bandas tocan Cuatro o cinco canciones Se graba Una o dos temas Después esos videos Se replican en todo el mundo Se suben a las redes Etcétera Para que se den una idea Man for and Song And Song formó parte The Magic Numbers Formó parte Post Malone Formó parte Hay artistas de todo el mundo Y artistas muy grosos Que también Leon Bridges Bueno no sé Banda Html Acá también Conociendo Rusia Fue parte Bueno un montón De las bandas Que pasaron por Generación perdida Entonces como les decía La fecha es el 18 de abril El festival Girl Power Es la próxima oportunidad Para encontrarse con La performance en vivo De html Si no habrá que esperar Para conocer la fecha De este niceto Que nombraste Es el 10 de mayo Tocamos con 1915 Y con la otra cara de la nada Que va a estar cerrado Increíble Y abriste el show De Marilina Bertoldi También Fue esa experiencia Un sueño No fue zarpado Contame como si le contras A tu mamá Como me dice mi mamá Bueno contame en principio Te llamó Marilina Y que te dijo No lo loco Bueno arrancó ya re loco Porque yo nunca había hablado Con Marilina Nada y de la nada Me cae un mensaje ahí En Instagram Me dice Che guacha Me gustaría que me abras El show del 14 de octubre Wow What No ya ahí tipo Captura a toda mi familia Che Bueno Está pasando de todo Nada Después es un sueño O sea Llegué Y Y todos con re Alta buena onda Y Y algo Que me parece muy divertido Es que Como había toda escenografía En el show de Marilina A mi me tocaba solo La parte de adelante Estaba el cerrón El telón cerrado El cerrón cerrado ¿Verdad Soramba? El cerrón cerrado Sí Cuestión que Cuando estoy a punto de salir Yo no tenía ni idea Cuánta gente había afuera Ok Porque estaba todo el telón ahí Pero bueno Pero yo era la primera Claro Y aparte es esa clase de shows Donde no te están vendiendo a ver a vos Total Estás todo re bien Pero Obvio Pero sí Y cuando abro el telón Plumbi Me encuentro un niceto Pero estalladísimo Todo arriba Todo arriba lleno de gente Abajo Hay una onda que hay una onda que se comparte Este rock y esta cosa como de fuerza femenina Arriba del escenario Entonces al público La pueden encontrar en Instagram Estoy para escuchar otro tema No sé vos Santi Estoy para eso Re contra Dale Vamos con Hoy te espero Claro que sí Sí Hasta descubrí que se llama Hoy te espero La gente le dice hipster Hipster Es que Se lee hipster Se lee hipster Estamos hablando del quinto tema De su disco 17 Su primer disco Que pueden encontrar en todas las plataformas Es HTML Creían que se llamaba hipster este tema Pero bueno Justamente porque es H-Y-T-S-P-R Hoy descubrimos que es Hoy te espero Claro que sí Así que Hoy los espero a ustedes El lujo de tenerla aquí Oh, 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 oh Eso, la manita de arriba Cuántas veces dije no Si me alejo es porque hoy Yo te espero Cuántas veces fui temor Si me acerco a la razón Hoy me espero Si te suelto soy No hay más frenos ni temblor Cuántas veces dije no Si me alejo es porque hoy Yo te espero Cuántas veces fui temor Si me acerco a la razón Hoy me espero Si me entiendo soy No hay destiempo Y sube el ardor Si despierto Si despierto Voy a ver Si me acerco a la razón OUCHO 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 Esa es OUCHO 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 Y para promocionarlo acaban de compartir Paradise is under your nose O en criollo, el paraíso está debajo de tu nariz Póngale el sentido que quieran Lo cierto es que el tema es muy tranquilo Y se mete de lleno en la intimidad de Pete Doherty Dale play a este estreno en portbank.com Esta y muchas más noticias las encontrás todos los días en portbank.com Y seguinos en nuestras redes sociales En los momentos difíciles descubrirán la satisfacción de contar con un gran respaldo Medicals. Confianza y calidad a la hora de proteger su salud y la de su familia Medicals. 0810-333-7062 Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de Obras Sociales y Entidades de Medicina Prepaga 0800-222-Salud-72583 www.sssalud.gov.ar Medicals. RNEMP1-11186 Ey vos, ¿sabés qué pasa cuando abrís una Sabora? ¡Activás el modo Sabora! Estar en modo Sabora es abrir la heladera Agarrar tu Sabora y ponerle a todo lo que cocinás A lo que te trajo el delivery y hasta lo que te quedó de anoche Para darle ese sabor único que te encanta Bueno, eso es lo que pasa cada vez que abrís una Sabora Activate vos también con Sabora Probá las variedades suave y miel Y disfrutá tus comidas en modo Sabora El 7 de mayo Lil San por primera vez en Argentina Y en el Teatro Vorterix Lil San, el rapero americano en un show único 7 de mayo Lil San en el Teatro Vorterix Anticipadas por allaccess.com.ar Hola a todos, yo también fui de las que le habló a HTML por Instagram Porque me generó mucho amor O bien cerca de Córdoba pueden acercarse al Girl Power Festival Que va a ser el jueves 18 de abril También va a haber una previa, ¿no? El martes 16 de abril en este opening Y en Rosario una réplica el 19 de abril también El primero va a ser, o sea, el jueves 16... Perdón, el martes 16 de abril Que es el opening es en Club Paraguay El jueves 18 de abril Que es el festival es en Quality Espacio Y después el festival se muda a Rosario El 19 de abril en el Calpón de la Música Debo decir que las entradas están muy baratas Muy accesibles para lo que es un festival, sinceramente Me parece que van a ser, aparte de compartir escenario Con gente muy, 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 muy grosa Muy grosa, sí La INAP la verdad que es un sueño Son todas muy grosas Mil pesos la entrada Muy bien Y son un montón de bandas No, son una barbaridad de bandas O sea, te quiero leer todas las bandas Y no hay ningún archivo donde entren todas, básicamente Pero te hago un repaso, ¿eh? Te hago así un repaso rápido Por favor Tenemos escenario violeta con Fresa Kiel Amazonas Crew, La Femme d'Argent Ibiza Pareo She's Davils, perdón Anita Tijú, Marilina Bertoldi Y Miss Bolivia Tenemos después otro de los escenarios Llamado escenario verde Donde tenemos a Hienas Las ex, Bimbo y Custodio Misil, Mami, Sara Eve Mis Nina, Color Cumbia Queers también En el teatro tenemos a Bimbo Tiquín Ofelia Fernández Nuestra amiga Recanati Mengolini También dando una charla Que seguramente va a ser imperdible Y como les decía En el escenario Sofar Si nos encontramos con Panorámicas La Piba Berreta Que es la chica de Les Ruses Hijos de Puta Una volada Volada el bocho fuerte La hermosa Divina La requeremos Agua Florida también Y como les decía HTML cerrando este escenario Sofar El 18 de abril entonces en Córdoba Es la cita El festival Girl Power Tremendo ¿Toda tu vida quisiste hacer esto? No No Capaz que no No lo sabía Porque de cabona ¿Sabías que querías? Quería ser artista No Quería ser artista Artista Pero no sabía bien En que arranqué Más de un lado visual Del diseño gráfico Del dibujar De que se yo Y No sé Cuantos más medios pueda hablar Mejor Ya me pierdo si es Billie Eilish Lo que está sonando de fondo O HTML O sea Se copió de voz Porque la verdad Que el disco tuyo Salió el año pasado Y el de Billie Salió la semana pasada Y tiene una estética Bastante parecida también O sea Estamos a lado Medio monstruito O sea Como somos tan del culo del mundo No creo que te haya copiado No, no Te lo digo bien No, obvio que no Pero a la vez Es sospechoso Sinceramente No sé O sea Después de que Timing Pala Se copie de Palito ¿Cómo se llama? El de Oh mamá Ella me ha dejado Oh mamá Pablito Ruiz Después de que Timing Pala Le plagia a Pablito Ruiz Sí, Pablito Ruiz Yo ya creo cualquier cosa Así que puede llegar a ser También tenés una nueva faceta No sé si es nueva Pero yo la conozco hace poco Que es de DJ Sí ¿Qué onda? ¿Cómo que te dije en la verdad? Estuviste en Rosario Que fue una terrible fiesta Por lo que se vio en Instagram No, terrible ¿Cómo? Bueno, ahí está tu hermanita Mi hermanita Ahí vemos a la criolla de la Breche Bueno, y tu hermanito Y mi hermanito Esto todo que es familia Todo que es familia Nuestro amigo brother Ahí se puede ver con camisa Salmón Por decirlo de alguna manera La tenemos ahí a HTML En su faceta de DJ Pero de todas formas Con todos los artilugios propios De HTML Es un personaje genial A mi hermana A May Caramona Y lo tenemos a Juanelo Ahí también No sé por qué le dije Juanelo A Juan ¿Por qué? Juanero No sé, Juanero Juanero A Juan también Ahí presente A quien Bueno Personas que son Habituescas Y te diría De generación perdida De Vorterix también Amigos de la casa Por multifacéticos también ¿No? Sí Ahora le hacen de todo La verdad Todo es ¿Cómo es la experiencia De agarrar temas De otras personas Y enfiestar a la gente? ¿No? Es una locura Porque hay que entender a la gente Es difícil No es tan fácil ¿Cómo se entiende? O sea, ¿qué ves? Si menea muy hasta abajo Sigo con cumbia Y más o menos Sí Y también hay que cortar un poco Si venís de reggaetonazo a pleno De pronto hay que tirar un volantazo a otro lado Que haga que la gente no se canse ¿Viste? Y sobre todo la breche Que tiene una onda Que es muy así Del volantazo Y de ir de un lado al otro Y que todo tenga sentido Entonces Ese sentido un poco lo propone también el público ¿No? A mí lo que me gusta de HTML Sinceramente Y que no sé si se está notando al aire Pero por lo menos Nosotras lo venimos charlando fuera del aire Que es como que ella te dice Mira A mí me da vergüenza Cantar adelante de mi hermano Pero de repente Me animé a sacar un disco Yo lloraba antes de ir a la brecha A pasar música Básicamente Porque me daba nervios Y de repente Estoy perreando en la pista Y haciendo perrear a todos ¿Hay algo de Como la autosuperación O de vencer algunos miedos Por priorizar Lo que uno vino a hacer De alguna manera ¿No? Sí, totalmente Los miedos no sirven para nada Lo único que hacen es frenarte A lo que tenés que hacer Como decís Y la verdad es que Hay que enfrentarlos Y aunque te dé pánico Y aunque llore antes de ir a la brecha Por suerte Seguí yendo ¿Viste? Y ahora La estoy rompiendo ¿Qué sé yo? Ahora me siento mucho más cómoda Más tranquila Y es solo Es como dice mi hermano Son horas de vuelo Y es enfrentarse a las cosas Me encanta Me encanta De Maru, DJ, Brech Que está encontrando Como los temitas propios ¿Viste? Lo que sean bien bien suyos El otro día tiró en Rosario Billy Eilish Y se recontrapuso Momentazo Me la resubió Que la gente respondió heavy Al tema La cantaba Plinu No zarpado Y nada Hay que seguir encontrando Un poquito de Nene Malo Hubo un tomando de club Sonó por ahí Además que quizás No sonaban tanto en la brecha Hay que seguir Seguir hilando ¿Tumando de club Clavaste los 7 mains? No, no, no No, no, no Fue Real Sheet Y tiró la original Ah La del 2016 Claro, la del No, igual mal ahí Yo quería la nueva Nah Nah, bueno La nueva es muy larga 7 minutos No llegás a caso No llegás a nada Justo a caso sí Quizás no llegás al resto Sí El problema de agarrar la nueva Es que hay que cortarla Y no sabés en qué momento Con quién quedar bien Y con quién quedar mal Que son nueve, más o menos Nueve personas Que forman parte de la canción Sí, un millón Un millón, no sé Pero bueno, temazo Es un temazo Totalmente, totalmente Y la tenemos entre nosotros A HTML Como les dije Pueden escuchar su disco En cualquiera de las plataformas 17, así se llama Salió el año pasado Cualquier similitud Con el disco nuevo De Billie Eilish No es nuestra No es nuestra responsabilidad Ah, ah Cualquier similitud Con Bad Guy El tema del momento Que plantea Billie Eilish Qué temazo Que sí es este Que sí Te juro que me los confundo Literalmente el de HTML Y el de Billie Eilish ¿Los comienzos? Tienen un aire, sí No me voy a hacer cargo Sos mala, Sofía ¿Cómo te gusta? Ahí encontrar parecidos Bueno, pero salió después Claro, salió el primero de ella ¿Qué querés que haga? Y hermosa influencia Sí Qué loco que tenga 17 años No puedo sacarme eso No, pero igual no importa Porque Billie Eilish Se sacó después que ella O sea Claro, claro ¡Oh! Claro, con se lo ordenó ¡No! Pensé que le estaba tirando Bifa al aire ¡No! No es como con Ángela Que le dije Que es un tema Era parecido ¿Viste? Ahí va Estamos tirando Bifa A la Billie A la Billie Pero qué lindo Billie fijándose En la industria argentina Oh, sabemos Re estoy para que me haya googleado No sé si pasó Pero No, me muero Googleame esta HTML Hace poco Me volví muy fan de ella No, es que es genial Sí Es una cabra Y aparte entiendo Que nuestra generación Es una generación Que no tiene nada que ver Con apropiarse Y creer que lo que uno hace Es único Tampoco Como que venimos de un mundo Donde casi todo está inventado Entonces Cuando te comparo con PJ Harvey Te resulta un honor Total No, te robaste Big Fish Enter the Water No, la verdad que no Pero que te vas Que te vas Tendrías que hacer uno así Re estoy HTML con nosotros Entonces 18 Abrí en el festival Girl Power El placer de tenerla ¿No es así? Un placer realmente Y volvete después de Girl Power Contanos cómo fue Re Me encantaría ¿Nos despedimos con un tema en vivo? No sé No sé qué está pasando ¿Qué está pasando? ¿Está planeado esto? ¿O no está planeado? Bueno, canto yo Me hackearon el sistema Está hackeado HTML.ms Así la encuentran Ajá Esto es Ginete etílico Gracias por haber venido A Generación Perdida Big Fish Thin, thin, thin And on the water A little hit Thin it in the water No quieres que escape con la vista Vos me seguís Escolones que vean tu rodilla Esta vez no me toca a mí Agarras mi cuello Es muy leve la presión Y se caen las paredes Y en medio estás vos Estas vos Saldrías corriendo como yo Ya aprendiste la lección Saldrías corriendo como yo Ya aprendiste la lección Html en vivo en los estudios de Vorterix Aquí en Generación Perdida El placer de recibir a una amiga de la casa Que ya nació en el ascenso Que te diga Es la mestida de la música Hay algo de eso La pueden encontrar en Instagram HTML.ms Pero no hay mejor manera de hacer a la gente parte de la loche Si no es Regalándole Ni más ni menos Me muero Que la campera de Generación Perdida Como siempre Cortesía de la gente Harvey & Willis Le hacemos entrega a HTML Entonces Muchas gracias De esta joya El mundo se pelea por tenerla Además no saben lo facha que le queda a todas las personas Me moría de ganas de tenerla En el futuro ¿Alguien maricondeará a la campera de la loche? No Perdón No, nunca Se indigna la gente Se indigna la gente Me muero ¿Te imaginas? No, que no pase eso Bueno, así se sintió la china cuando vio su vestido esta mañana Bueno, no voy a decir nada No voy a decir nada Fue fuerte, verdad Fue fuerte Pero bueno Todo sirve y todo circula Es muy facha No lo puedo creer Facha sos vos, amiga Gracias por haber venido a la loche Quedás hasta que terminemos el programa Porque queda poco Como siempre Gracias a la gente de Harvey & Willis Los número uno a la hora de confeccionar Y a sus sueños realidad Porque esto era un sueño Esto era un dibujo Y ahora pasó Este era un dibujo Que se volvió campera Que se volvió campera Sí, gracias Muchas gracias a la gente de Harvey Y también gracias a la gente de Porque nosotros dicen que nos dan comida siempre Nos traen comida acá a la radio Sí, sí, sí Y ahora nos traen comida la gente de Williamsburg Sí Pero dijimos, pará Hagamos las cosas diferentes Porque como nos gusta tanto ir al local de Williamsburg Sí Dijimos, ¿por qué me de traernos vos comida los martes? Vamos nosotros para allá Así que nuestra reunión de De producción de Generación Perdida Ah, mirá, estoy en la página No sabía eso Va a ser hoy en Williamsburg Así que espérennos a la gente de Williamsburg Por lo que sería Por seguridad Ponce y yo Sí Le damos a la Lioli Como si no hubiera un mañana ¿Cuál es la que ustedes piden? Ponce sabe el nombre de su hamburguesa La Dylan, más vale La que tiene ahí un quesito azul No, yo estoy de ayer contento Ponce es tan Dylan que duele Que se me viene un mano a mano con el Alioli ahora Pero a cara de dog Es que no, no es cualquiera Alioli el de Williamsburg No, no, no es cualquiera Ni a palos Ni a palos No sé qué le ponen Pero es fecha Se rumorea que Ponce sueña Tiene determinadas fantasías No voy a decir cuáles Con cheddar Hay cheddar en sus fantasías Sí, sí, estoy mal Estoy mal Pero ¿Quema? Hay que reconfigurar un poco la alimentación Pero soy fan del cheddar Después si lo ves naranja Vos no me preguntes Sí, yo pido la white Bien Siempre tan clasista Nunca black, ¿no? Se gusta nunca black Se llama white Y me gusta, me encanta ¿La pido la vegi? No, no tomo cerveza yo No nivel religiosamente Pero es imposible que tome cerveza En la semana de día Dato de oro de Williamsburg Hay resfil de bebida Sí, eso es re importante ¿Para qué viajar a Estados Unidos? Si acá en Williamsburg Tener Lo que a mí me gusta a mí De Yanquiland Es el resfil de la bebida Y Williamsburg Lo tiene Ahora tiene donas también Abren un nuevo local La chocotorta de Williamsburg Te mando un beso grande Que te viene en frasquito Una cosa de locos Qué rico Hay más locales de Williamsburg Que de farmacias Cadena Rápida Es una cosa de locos Salen de los árboles directamente No paran de abrir No paran de abrir Creo que es una buena oportunidad Para tentarlos Y que prueben las hamburguesas De Williamsburg Y si no también los tacos Que son muy buenos También, sí Libertador y Juramento Si no me equivoco Es ahí el último local abierto De Williamsburg Cuya inauguración Si no me equivoco de vuelta Es este jueves El Alto Palermo Hay otro local Hay otro Sarcos en el Ex Paseo de la Infanta Hay otro Hay otro ahí Hay uno en la calle Armenia también Hay otro en la calle Ahí en Dorrego Y El Salvador Sí, perfecto Ese local Ese local es el más tranquilo Me encanta a mí Ya eran como siete Una barbaridad No me estás olvidando Algunos seguramente Seguramente que sí Bueno, ya saben entonces Es Williamsburg el hogar Para probar las mejores hamburguesas Y si Aviso algo No vamos a estar llevando La ropa de Ángela Torres A Williamsburg O sea, no caigan a buscar No, no caigan a pedir nada No rompan más bolas Para vos tampoco HTML No, no hay ¿Tenés mucha ropa HTML? No, no tantas Decaemos, eh Nos llevamos las islas Las cintas de HTML Para cuántas cintas Yo voy a la perretería Más que a un local de ropa Claro, exactamente Señores, nos tenemos que retirar Con la número dos Después de tener esta invitada Billie Eilish Sí Acaba de ser la número dos La copiona Sí Billie Eilish La no original La copiona La plagiadora La número dos Pero bueno, igual la amamos Con todo el corazón Si querés escuchar Las canciones en las que se basó Billie Eilish Para componer su último disco Bueno, escuchá HTML Mientras tanto nos despedimos Escuchándola Entonces a esta